Parecido al problema 1 del simulacro, tenemos en este caso dos conductores también, pero son esféricos, y rellenamos en medio con un aislante con una cierta densidad roja. Lo que nos están pidiendo, esto es un error de los datos, digamos es Q y 2Q, lo que nos están pidiendo es igual que antes la diferencia de potencial, las cargas inducidas, pero ahora le hacemos alguna perrería más, conectamos tanto el interior como el exterior y nos piden la carga neta. En el enunciado que os envié, aquí ponía exterior también, pero bueno, se refiere a cómo se queda la carga interior. Así que bueno, vamos allá, nos piden una diferencia de potencial, para calcular diferencias de potencial, o lo hago por superposición, pero en este caso como tenemos integrales triples no lo vamos a hacer así, o como esto tiene simetría calcularemos el campo por Gauss, y luego utilizaremos la definición, VB menos VA, igual a la integral entre A y B de E por diferencial de L, que en este caso, como tiene simetría esférica, si cogemos un caminito radial, pues esto simplemente es E diferencial de R. ¿Vale? Ya con esto tenemos nuestro plan, y pasamos a ejecutarlo. Bien, como digo, nos interesa calcular el campo en esta región entre los dos conductores, así que vamos a tomar una superficie gaussiana de radio arbitrario, vamos a llamarle R, y vamos a ver cuál es la carga encerrada en el interior. ¿Vale? Entonces nuestro flujo por la ley de Gauss, pues será la integral doble a una esfera arbitraria de radio R, de E por diferencial de área. ¿Vale? Fijaos que esto por ser una esfera, el vector normal a la superficie coincide con el vector radial, eso ocurre en todos los puntos, y el campo, por la simetría esférica, se tiene que ver igual desde cualquier latitud y cualquier longitud, así que el campo solo depende de la distancia y también es radial. Así que esto nos va a quedar la integral de E de R R gorrito, diferencial de área R gorrito, y como esto está integrado a una esfera, y una esfera se define como el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan del centro, pues entonces R equidista del centro, y como el campo solo depende de R, pues el campo es una constante por la integral cerrada, bueno, de diferencial de área, integral de área. Y esto es el área de una esfera de radio R, así que es 4pi por R cuadrado. Ahora, resumiendo, el flujo a través de la esfera será E de R por 4pi R cuadrado, y esto será por la ley de Gauss, carga interior partido por esencia sub cero. ¿Qué carga encierro en esta esfera rosa? Pues tengo toda la carga del aislante, más, perdón, del conductor, que está aquí, toda esta Q, más toda la carga del aislante, que es solo esta región, que está entre el hueco y esta esfera imaginaria de radio R. Así que esto será, pues, el volumen de una esfera de radio R al que le he quitado un hueco de radio A. ¿Vale? Esto es un volumen, si multiplico por R me da carga, ¿vale? ¿Cuántos colombios netos tengo? Partido por Epsilon sub cero. Perdón, 4t, sí, eso es. Así que despejando, lo voy a mantener separado, igual que antes, y otro problema, esto nos va a quedar 1 partido por 4pi Epsilon sub cero, Q partido por R cuadrado, y aquí me va a quedar Rho por A cubo partido por 3 Epsilon sub cero R cuadrado, esto los voy a mantener luego juntos porque tiene la misma dependencia matemática, y de este término, el 4 y el pi se me van y me queda Rho por R partido por 3 Epsilon sub cero, ¿vale? Y como digo, esto es el módulo, pero sabemos que esto va en la dirección radial. Vale, ya tendríamos el campo en esta región, con lo cual ya podemos calcular diferencias de potencial entre ellos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues como siempre, como hemos dicho antes. Voy a calcular, como no me lo dicen, da igual VA menos VB, pero como no me lo dicen, yo voy a calcular VB menos VA, y esto es la integral entre A y B del campo que me he encontrado en medio, diferencial de R, ¿vale? Y esto será igual a menos la integral entre A y B de esta parte, que los voy a agrupar, esto lo voy a llamar K, así que tengo K por Q menos Rho a cubo partido por 3 Epsilon sub cero, diferencial de R partido por R cuadrado, y luego tengo esta parte, perdón, menos la integral entre A y B de Rho por R, 3 Epsilon sub cero, diferencial de R. Esta integral es la de menos 1 partido por R cuadrado, que es más 1 partido por R, esto me queda Rho a cubo 3 Epsilon sub cero, 1 sobre R, entre A y B, y esto me queda menos Rho partido por 3 Epsilon sub cero, la integral de R, que es R cuadrado partido por 2, entre A y B. Sustituyendo, pues me queda el campo en la región, perdón, la diferencia potencial en esa región, VB menos VA, será igual a esto evaluado entre los límites de integración, es decir, K por Q menos Rho a cubo partido por 3 Epsilon sub cero, 1 partido por B menos 1 partido por A, menos esta otra parte, que me va a quedar Rho partido por 6 Epsilon sub cero, si metemos S2 ahí, B cuadrado menos A cuadrado. Y ya está, en principio ya tenemos resuelto el primer apartado. ¿Qué pasa con la carga inducida? Pues aquí nos pasa algo parecido a lo que nos pasaba con el problema de simetría cilíndrica, que era el otro problema del simulacro. Y es, aquí dentro, si cojo una gaussiana, como tiene simetría esférica, me va a quedar que no hay carga y por tanto el campo es cero, así que toda la carga se va a concentrar en la superficie exterior. Así que ahí voy a tener Q. En esta cara interna, se me va a inducir carga por encerrar esta otra carga. Ya sabemos que es menos lo que encierra, pero bueno, os recuerdo de dónde viene ese menos. Si pintamos el grosor del de fuera, y yo cogiese esto, esto es esta línea pintada en gorda. Si yo cojo aquí una gaussiana, yo sé que en esta zona el campo es cero, porque el campo en la zona volumétrica, digamos, del conductor es cero, y por tanto la ley de Gauss me dice que el flujo de cero es cero, y por tanto la carga interior es cero. Y eso significa, vamos a la cuenta rápida, que si yo cojo lo que encierro en esta superficie gaussiana, esta esfera de radio R entre B y el borde exterior, pues yo tendría la carga que tengo en B por la izquierda, que es lo que estoy buscando aquí, más la carga del conductor, más la carga que encierra la zona gris, que será ya toda la carga gris, B cubo menos el agujerito que le he hecho, pues esto es igual a cero. Así que me queda que esta es menos todo esto. Y por tanto la carga por el otro lado será la carga neta que tenía, más lo que le hemos quitado. Así que me va a quedar 3Q más Rho por 4 tercios de pi, B cubo menos A cubo. Esto ya lo termino. Q menos será menos Q menos Rho por 4 tercios de pi, B cubo menos A cubo. Ya tendríamos, digamos, los mismos apartados que hemos resuelto para el problema de simetría cilindrica. Vamos ahora con la parte divertida. ¿Qué pasa si empezamos a conectar cosas a tierra? Ahora nos dicen que conectamos este conductor externo a tierra. Conectar a tierra significa dos cosas. La primera es que el potencial, por ejemplo en este caso del conductor B, menos el potencial en infinito es cero. Y la segunda consecuencia es que la carga no se conserva. Así que ahora mi problema, yo voy a tener aquí una Q, aquí una Rho, y aquí una Q' que no sé cuánto vale. ¿De acuerdo? Pero que sé que no tiene por qué ser la misma de antes. Bien, cuando yo hago esta diferencia de potencial, fijaos que estoy yendo desde infinito hasta B. Luego necesito conocer cuánto vale el campo aquí fuera. Bueno, pues como esto tiene simetría esférica, cogemos una esfera de radio R arbitrario y aplicamos Gauss. Ya sabemos que, bueno, lo hemos hecho antes, el flujo en simetría esférica es este. La carga en el interior será la del conductor de dentro, la nueva del conductor de fuera, más, voy a llamarle QA a la carga del aislante, que recordé, por no escribir tanto, que recordemos que es 4 tercios de pi B cubo menos A cubo, partido por épsilon sub cero. Boraleja, el campo en R, será esto pasado aquí con épsilon sub cero, es la constante de Coulomb, la del conductor de dentro, la nueva de fuera que quiero averiguar, más la del aislante, partido por R cuadrado. Muy bien, pues ahora aplicamos la definición. Potencial en B por la derecha, bueno, da igual por la derecha y por la izquierda, es menos la integral desde la referencia hasta B del campo que tenemos en la región incluida en estos límites de integración, que es la del conductor de dentro, la nueva del conductor de fuera, más la del aislante, diferencial de R, esto nos va a quedar K por Q, más Q' más QA, 1 sobre R entre infinito y B, por tanto, K por Q, más Q' más QA, 1 sobre B, y esto tiene que ser cero, ¿vale? Por tanto, la nueva carga en el exterior va a ser igual, bueno, igualando esto a cero, nos queda menos Q, menos QA, ¿vale? y esta es toda la carga. Esto se va a repartir en dos zonas, como antes, la nueva que tengo en la zona interna y la nueva que tengo en la zona externa, ¿vale? Pero fijaos que la zona interna, como sigo encerrando lo mismo, si hago el mismo calculito de antes, hacerlo esto gordito, etcétera, y ver una gaussiana por dentro, esto, curiosamente, ya es QB menos, ¿vale? Por tanto, si hacéis el calculito, lo que veis es que QB más es igual a cero. Dicho de otra manera, yo aquí antes tenía una carga, que era Q más 2Q más la carga del aislante, ¿vale? Eso se me concentraba aquí fuera y al conectar la tierra, pues se me ha ido toda esa carga a tierra, ¿vale? Eso no lo podía haber anticipado, es una consecuencia de que estoy haciendo que la diferencia potencial con el infinito sea cero. Intuitivamente significa que si por aquí no me cuesta trabajo mover las cargas, que es lo que significa el potencial, pues entonces es porque no hay campo. Si no hay campo es porque aquí no hay carga neta, me acuerdo, que me esté generando ese campo, ¿vale? Bien, vamos con el apartado D. En este caso, lo que estamos conectando es el conductor de dentro, así que lo que significa es que el potencial con respecto al infinito de este conductor es cero, ¿vale? Así que ahora es un poquito más complicado. Ahora ya la carga y, bueno, y la otra consecuencia es que la carga del conductor interior ya no es Q, ¿vale? Ahora hemos podido, igual que antes, regalarle carga a la tierra o robarle carga a la tierra. Bien, así que voy a llamar Q segunda a la carga que va a tener esta nueva esfera. Esta, en principio, parto desde el problema original, esta sigue siendo 2Q, así que necesito calcular este potencial. Este potencial, por definición, es la integral de infinito A de diferencial de R, pero como el campo va cambiando, bueno, una cosa por aquí y otra por aquí, pues tengo que separar esto en dos integrales. Vamos a llamar esto región 1 y a esto región 2. Así que esto será la región de fuera con la nueva carga Q segunda y luego la diferencia potencial entre la de fuera y la de dentro con la nueva carga Q segunda, ¿vale? Así que tenemos que calcular estos dos campos. Vale, la buena noticia es que esto tiene simetría esférica, así que, si cojo por aquí una gaussiana para R mayor que B, pues el campo será E por, perdón, el flujo será E por 4 pi r cuadrado y la carga interior será la nueva carga de la esfera interior, la carga de la exterior que en este problema hemos pasado de aquí a aquí, sigue siendo la misma y luego la carga del aislante que no la escribo porque es muy larga pero se sabe el ro, 4 tercios de pi, bla, 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 partido por epsilon sub cero. Despejamos el campo y nos queda K Q segunda más 2Q más Q del aislante partido por R cuadrado. Esto es lo que hemos llamado campo fuera. Si hago lo mismo en esta región, cojo aquí una gaussiana, pues tendremos el flujo es igual porque esto depende de la simetría y ahora estaré encerrando la nueva carga interior más, aquí sí que tengo que ser explícito, la carga que almacenamos en gris solo hasta aquí, que es una esfera de radio R al que le hemos dado un mordisco que es una esfera de radio A. Y esto partido por epsilon sub cero. Así que despejando, tendremos que el campo vale 1 partido por 4 pi epsilon sub cero Q segunda, igual que antes voy a agrupar todo lo que va con 1 partido por R cuadrado, menos ro por 4 pi tercios de A cubo por 1 sobre R cuadrado y ahora me queda ro R partido por 3 epsilon sub cero. Y esto es lo que hemos llamado campo 1. Bien, con estos campos E1 y E2 ya puedo hacer la diferencia de potencial. Así que VB menos VA es, como hemos dicho, la integral no, perdón, lo estoy calculando esto. VA es igual a menos la integral de infinito a B del campo fuera, que es K Q segunda más 2Q más la carga de la aislante partido por R cuadrado diferencial de R menos la integral de VA del campo dentro. Esto es K de nuevo. Así que es K por Q segunda menos ro por 4 pi tercios de A cubo 1 partido por R cuadrado más ro R partido por 3 epsilon sub cero diferencial de R. Bien, esta integral nos va a quedar el potencial en B, de hecho, que es K Q segunda más 2Q más QA partido por B y aquí tenemos un poquito más de complicación. De esta parte nos va a quedar K por Q segunda menos ro 4 pi tercios de A cubo 1 sobre A menos 1 sobre B y de esta parte nos va a quedar menos ro partido por 6 epsilon sub cero A cuadrado menos B cuadrado. ¿Vale? Bien. Y esto es el potencial absoluto de A. Ahora, como hemos conectado esto a tierra, esto tiene que ser cero. ¿Vale? Y esto nos va a dar una ecuación para Q segunda que es bastante horrorosa. ¿Vale? Pero bueno, si nos quitamos esta K y multiplicamos aquí bueno, no sé si es tan buena idea. Bueno, despejamos como podamos ¿Vale? Y ya está. Lo voy a hacer en dos pasos. Voy a agrupar primero todo lo que va con Q segunda. Así que tengo K Q segunda Fijaos que aquí tengo 1 partido por B y aquí el Q segunda va a 1 partido por A menos 1 partido por B o sea que me queda muy sencillito. Y luego las otras partes son K 2Q más la Q total del aislante entre B y aquí me quedan menos K ro 4pi tercios de A cubo 1 sobre A menos 1 sobre B y este término que es menos ro 6 epsilon sub 0 A cuadrado menos B cuadrado igual a 0 así que bueno, despejando más o menos si no me equivoco si no me equivoco pues nada que vamos a hacer. Vamos, si no me he equivocado nos va a quedar menos A partido por B 2Q más QA eso viene de este término luego este pasado al otro lado y multiplicado por A nos va a quedar más K ro 4pi tercios a la cuarta no perdón partido por K ahora la K se va 1 sobre A menos 1 sobre B y este pasado al otro lado me queda más ro por A partido por K 6 epsilon sub 0 A cuadrado menos B cuadrado pensaba que iba a dividir por algo pero ya lo he hecho queda esto tan feo no me importa tanto el resultado los exámenes normalmente ponemos números redondos o sea que esta sea 1 y esto sea 2 y cosas por el estilo queda farragoso pero lo que me importa es la idea cuál es el efecto de conectar a tierra entonces fijaos que cuando conecto el de fuera me he quedado sin carga cuando conecto el de dentro pues me ha quedado una cosa espantosa o sea que conectar a tierra no significa eliminar la carga significa redistribuir cargas hasta que el potencial sea cero que sea cero